En coordinación con el Gobierno de México, continuamos con la construcción del segundo tramo del tren, el insurgente México-Toluca. Esta semana, en la terminal observatorio, alcanzamos el acumulado de 10 columnas montadas. Actualmente, se lleva a cabo el colado de la losa de fondo en una de las zapatas. En el viaducto especial, colocamos tres traves para la conformación de la playa de vías. En la presa Ruiz Cortines, montamos en dos claros 12 dobelas con la lanzadora. Un claro más se encuentra en proceso de alineación de dobelas y se realiza el armado de acero en el cabezal de un apoyo. Simultáneamente, en el claro 7 de la estación Santa Fe, trabajamos en el montaje de tabletas sin los acero. Además, se han colado 24 columnas para el intercambiador. Con grandes obras para el transporte, garantizamos el derecho a una movilidad eficiente. En una ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social. Gracias.